¿Qué tal? Esto es Miskicine. Soy Javier B. Suárez. Soy Walter Gómez en la trampa. Así es, y no puedo evitar, como buen fanático de Star Wars, cuando escucho la palabra trampa, pensar en el general Akbar diciendo It's a trap, it's a trap, es una trampa, un Mon Calamari que podría muy bien ser un crítico de cine. Pero esta película no trata de Mon Calamari, de ciencia ficción, creo que no tiene algo, nada. Es algo muy completo, pero sí es una trampa en muchos aspectos. La última realización del director M. Knight Shalman, que el año 99 espeluznó, sorprendió a todo el mundo con su genial obra El Sexto Sentido, junto a Bruce Willis. Así que este año intentó sorprendernos a todos también. ¿Te sorprendió, Walter? No, para nada. No me sorprendió. Hizo una película muy en su estilo. Una película que, si no fuera Shyamalan, no lo hubiera visto. El tráiler me anunciaba una película por ahí interesante, pero de esas que pasaría por alto si no fuera porque el director, como decías, gracias a Sexto Sentido y gracias a la mitad de su filmografía, o más de la mitad, que me parece genial, buenísima, la mayor parte de su carrera, hace que yo siempre caiga en la trampa y siempre voy a, que sea posible, voy a ver sus películas en el cine. Y no logró sorprenderme. Creo que Shyamalan ya no intenta sorprender más bien, porque dejó su fórmula de giro final y no es necesario sorprender, es una película más bien. Y creo, un thriller muy clásico thriller. Y primera opinión me gustó. No me sorprendió, pero me gustó. Sí, es muy, muy, muy apropiado lo que tú dices. A mí también, como lo dije en el SCP hace mucho tiempo, definitivamente el gancho fue el tráiler. Me pareció que el tráiler, uno, por venir con el nombre, ahí el respaldo del director, al que muchos seguimos, como tú y yo también. La verdad es que, si bien sus películas han sido diferentes y demás, pero la verdad es que siempre me han gustado y siempre he caído en verlas en cine de ser posible. En este caso, el thriller me pareció fantástico como gancho, muy marquetero, ¿no? Porque una trampa, tremendo, tremendo despliegue para capturar a un asesino que era un asesino múltiple, que ya lo tenían, qué sé yo, medio SWAT estadounidense tras él. Sinceramente, una trama muy, muy interesante. Aparentemente, en el tráiler, ¿no? Y sí, yo pensé que iba a tener un poco más de la fórmula de Night Shyamann la película, pero totalmente diferente a las anteriores, lógicamente, en su desarrollo. Y lamentablemente, lo que podía haber sido una gran sorpresa de la DC en el tráiler, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó, ¿por qué me gustó? También me gustó mucho la película. En otro estilo, me gustó muchísimo, la disfruté mucho. No sabía que la cantante, la actriz, cantante que se ve en la película, es una de las hijas del director. Tú sabes eso, ¿verdad? Muchos han dicho, y él hasta creo que lo ha admitido en una de las entrevistas, que en cierta forma era también una forma de lanzar a su... de apoyar la carrera musical de su hija. Esta película. Qué interesante, ¿no? Tener un papá que haga eso por ti, pues, está muy bien. Uno hace todo lo que puede por los hijos, dice. Pero bueno, ahí está el resultado. A muchísima gente no le ha gustado, muchísima gente ha dicho que no. Pero a mí, algo que sí me fascinó, aparte de todo, fueron las actuaciones. Sobre todo de George Hartnett y de la... Más que de la hija, de la señora encargada, de la jefe del Departamento de Investigación, del FBI, que estaba encargada. En su pequeño momento que estuvo ahí, me pareció muy, muy atinado. Muy atinado a toda su actuación. Pero los cambios que tiene Hartnett, que cuando hacen los acercamientos, todo, sigo siendo esa persona buena gente, así honesta, tranquila, que cuida de su hija, que además es educada y controlada. O sea, sí, ese contener en la actuación, yo recordé al momento de ver la película, escuchaba en mi cabeza a uno de mis profesores de actuación que me decían, contengan, contengan todo lo que tienen ahí, porque los humanos generalmente hacemos eso. Cuando estamos hablando con alguna persona que no conocemos mucho, sin querer, contenemos muchas de las cosas que queremos decir o no nos mostramos por completo. Y eso es una clave en la actuación para tener una actuación realista, porque estamos realmente haciendo lo que siempre hacemos en forma natural los humanos. Y en este caso se notaba la contención, pero esforzada de no mostrarse, de no ponerse violento y demás. Y lo que a mucha gente no le ha gustado, a mí me ha fascinado, el hecho de que al final muestren, porque muy poco se vio eso en la película, lo obsesivo que era este personaje, ¿no? El arreglar la toalla antes de salirse, en teoría colocar la bicicleta en su lugar, mantener todo ordenado, porque era muy metódico en sus... Te lo dicen en forma implícita en la película, en toda su metodología como asesino. Pero me ha gustado, sinceramente, la película a mí, y mucho. Sí, tiene... Demuestra una vez más, yo creo, este director que el... Como... Bueno, como escritor, bueno, de bueno a buenísimo, ¿no? Y aunque... Sí, entiendo que a mucha gente no le haya gustado la película, porque tiene... Sobre todo tal vez tiene momentos con demasiado... Muy convenientes para el guión, ¿no? Muy... Demasiada coincidencia, o algo un poco absurdo, pero pasando eso por alto, que no me ha molestado demasiado, porque yo lo he visto más como una película tampoco tan pretenciosa, ¿no? Que se pueden permitir esos momentos dentro del género que está, pero en realidad lo que más... Brilla, lo mejor para mí es que me logra poner en suspenso, me logra mi atención, logra mi interés por saber cómo va librando y librando y librando cada situación. Exacto. Y no pierde mi interés nunca, y eso es lo que más me gusta, ¿no? Tal vez va demasiado criticándole algo, ¿no? Porque no es su mejor película, no es una película genial, pero sí es una película muy disfrutable. Y por ahí, lo que decía que eso de pequeños giritos o pequeños momentos que va cada vez enredándose y enredándose y desenredándose la trama, tal vez es demasiado largo, ¿no? O sea, ya el último tercio de película ya es demasiadas situaciones de las que logra salir, que ya se hace demasiado increíble, ¿no? Cuando ya son muchas, tal vez ya fue muy lejos, podría haber cortado los últimos diez escapes, digamos, los últimos quince minutos y sería mucho mejor. Pero nunca, y hasta el final, nunca perdió mi interés, nunca perdió la película, el suspenso, y como thriller yo creo que está muy, muy bien ejecutado y sin hacer también demasiado, cosas demasiado locas, ¿no? Porque no hay movimientos de cámara locos, no hay cosas de estilo o grandes rochas ni defectos especiales, ni explosiones, solo narrativa, buena narrativa, buenas actuaciones y buen manejo del suspenso, bien, bueno, entretenida. Sí, sí, porque tiene momentos, como la estás mencionando o etiquetando con esa palabra de entretenida, yo la dejo, porque tiene suspenso, tiene mucha comedia también, mucha, mucha gente se reía, montón de veces, yo la estaba tomando muy en serio al principio de la película, pero mucha gente empezaba a reírse, sabemos que existe la risa nerviosa, yo generalmente no he caído en esa actitud, pero mucha gente cae en esa risa nerviosa, cuando se ponen, cuando se asustan o no saben qué hacer, empiezan, qué hago, pero sentí mucho de eso en el cine, pero también habían risas naturales, digamos, fruto de la comedia, de lo que estaba sucediendo en la pantalla, pero después sí, se notó que era una trama de suspenso, efectivamente, que a mí también me tuvo, qué va a pasar después, qué va a pasar después, hasta el final, con esa incertidumbre, no es predecible, es lo bonito, porque cuando empiezas a hablar, por decirte la, la chica y aparentemente va a llamar por teléfono a la policía, lo primero que hace es hacer un TikTok o algo así, ¿qué? Hasta esto me sorprendió, y después lógicamente piden ayuda, pero hay cosas que definitivamente lo sacan uno de la realidad, de la seriedad que podría tener esa película, pero que efectivamente a mí también, yo creo que es una película disfrutable, como tú decías, totalmente entretenida, hasta como para verla en una tarde en tu casa y en familia, con unas buenas pipocas, o algo así, realmente una película que, el trailer te lo decía todo, se comió mucho lo que podía haber sido una sorpresa, porque te revela muchísimo de la trama, pero que aún así me encantó, me gustó mucho, me divirtió mucho, y salí, salí feliz de la película, no como la película que lamentablemente, Dios, ay Dios, nunca llegué a saber si era su hijo o su hija, creo que es su otra hija, sí, es una de las hijas, ¿no? Sí, esa de los vigilantes, que realmente era una copia del estilo de Charman, con los giros de, finales de, de trama, con ese suspenso, inclusive la forma en la que maneja la, la musicalización, una película que sinceramente, hasta te digo, me he olvidado de que trataba y todo, porque, fue de mal en peor, mientras la iba viendo, por eso ni siquiera la comenté con ustedes, esa, ay no sé, yo igual quiero verla, aunque parece que no está nada bien, pero, perdón si te dije algo de, para que tengas un preconcepto, después, respecto a lo que decías, pues no, de la cantante, del personaje que es Lady Cuervo, Lady Raven, Lady Raven, bueno, solo viéndole los rasgos, debe ser pariente, pensé, y primero pensé, ah, pero ella es la hija que, sabía que tenía una hija que, recién también estrenó, su, creo que su primera película para cine, sí, sí, y después de ver la película, recién revisé, bueno, ya en los créditos, vi que, también es Shyamalan, no debe haber muchos Shyamalanes, pero luego ya, ya viendo un poco de lo que hizo, y estuvo haciendo, y estuvo actuando, en anteriores películas de Shyamalan, en roles secundarios, estuvo cantando también, la banda sonora de, de la película Tiempo, y la, la, la que actúa acá, ¿no? y la otra hija que es directora, eh, dirigió en la serie, de una, una serie que tiene para Apple TV, eh, que se llama, Ser, Sirviente, Servat, Sirviente, algo así, varios capítulos los dirige ella, así que bueno, este, este director involucra mucho a su familia, en sus trabajos, y, bueno, hasta el momento, él es el más talentoso. Nepo Pelis, presenta, ¿sabes por qué lo de Nepo, no? Les dicen Nepo Babies, a los frutos del nepotismo, Nepo Pelis, Shalman, presenta, La Trampa, que me divirtió, y por esto le doy un 8. Muy bien, sí, yo diría exactamente lo mismo, buena película, no, tal vez la, 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 la clave para disfrutarla más, es considerar que es una película de, de género, una película de esas, de los tiempos de los videoclubs, una película que dices, a ver, a ver esta portada, qué será, así, ¿no? Y, sin pedir, sin pedir, es que tal vez Shyamalan, nunca se va a librar de la sombra de sexto sentido, ¿no? Y la, y creo que, tal vez, los críticos, o la gente también, está esperando que haga genialidades, porque ha hecho un, no solo una, ha hecho un buen número de genialidades, textos, sentidos, geniales, unbreakable, también con Bruce Willis y Samuel L. Jackson, que dio, buenísimo, buenísimo, a la trilogía de Glass y de Split, sí, incluso, incluso, además, me recuerdo que yo pensé que, me imagino, no lo sé, pero estoy, o sea, no lo ha dicho, creo que no lo ha dicho, pero para mí, está muy claro que esta película, la ha empezado a pensar, esta de la trampa, el personaje, el carnicero, creo que es, ¿no? Yo creo que lo pensó, inicialmente, para meterlo en el universo este de Glass, como otro de los villanos, medio que con superpoderes, yo creo que, yo creo que así, más o menos, la ha debido gestar la película, y por ahí, si le hubiera ido muy bien, o si, sigue, podría funcionar dentro de ese universo, ¿no? pero bueno, no, como dices, es una película que sí he escuchado, que ha sido mal recibida, por una parte del público, conmigo funcionó, y yo le voy a dar los mismos, ocho misquiboladas. Y es por eso, estamos con 16 sobre 20, ocho, ocho sobre 10 en general, entonces, en promedio, y, la verdad es que, como hemos dicho, al comenzar el programa, nos basamos mucho en, en dos trabajos previos, en las cosas que nos ha dado, nos ha dado el director anteriormente, ya tenemos nuestros preconceptos, ¿no? Y como tú dices, no solamente esperar, ver algo genial, como un sexto sentido, como Glass, como cualquiera de estas, pero, la dama del agua, todas estas películas, que ha hecho, como estoy acordado también, sinceramente, hasta yo pensé que, que podía enlazar con cualquiera, ya que nos dio, esa tremenda sorpresa, que nunca la voy a olvidar, cuando vimos Split, estábamos en un cine lleno, era una matinee, un cine muy, lo digo con nombre y apellido, un cine muy barato, allá en ese año, no es 2017 creo, 2018, 17, y estaba lleno, y todo el mundo viendo la película, que es pues, suspenso, pero tiene esa idea, de ser una película independiente, cámara en mano, medio rara, así, las actuaciones de McAvoy, bla, bla, y acaba, se lo ve a Bruce Willis, y todo el cine, hace una reacción, pero, en cadena y en ola, que subió, que, no, que final más memorable, la verdad, todo el mundo, que va a pasar, que va a pasar, a esperar a la siguiente, me fascinó, me fascinó, así que ese tipo de sorpresas, todo el mundo espera eso, y bueno, que lo haga cada década, no está mal, porque no es fácil hacer, esto fue Miss Cicine, muchísimas gracias, nos vemos cuando nos encontremos, adiós, y y Gracias por ver el video.